Mateo 11, versículo 29 Interesante hermanos, esta expresión, aprended de mí. ¿Cuántas personas piensan que les hace ser más influyente en la vida secular dependiendo de qué escuela de pensamiento han egresado? Y eso creen que el grado de prestigio de esta universidad hace que ellos tal... Pero eso es muy pálido hermanos. Aprender de mí. Imagínese ser discípulo del maestro más noble. Y yo cuando miro esa escena que escogió, digo, ¿por qué no fui ese Pedro? ¿Por qué no viví en esa época, verdad? Surge esa nostalgia a veces. Ser discípulo del maestro más noble. Hermanos, es un ideal sin igual. No solo es un ideal sin igual, pero a la vez es un compromiso sin final. Es triste cuando el cristiano pierde el hambre, la sed de aprender. Llegó como a una meseta de estancamiento donde él piensa que no necesita algo nuevo que aprender. No hermano, este es un compromiso sin final. Este es un proceso de aprendizaje práctico que requiere toda una vida para formarse. Imagínese. Toda una vida. ¿Cómo se aprende? Porque él dice aprender de mí. Bueno, se aprende por observación. ¿Qué problema? Porque literalmente ya no tenemos esa persona. Pablo dice si en el cuerpo le conocimos, ya no lo conocemos así. Entonces, estamos en desventajas que los Natanael, que Marcos, perdón, Mateo, que... No. Aprender por observación. Literalmente no está la persona, pero espiritualmente. La misma persona, la misma. Está a nuestra disposición. Porque aprender, también tiene la idea no solo aprender por observación. También aprender por investigación. Es la misma persona que espiritualmente está a mi disposición. Qué maravilla. Miren las páginas de este libro. Abro la Biblia. Bueno, el Señor dijo, yo soy el camino, ¿verdad? Dice el salmista, y sus pasos no... O sea, me pondrá en el camino de sus pasos. Cuando él habla de camino, no está hablando de una calle, una vereda, un atajo, no. Está hablando de una manera de pensar. Está hablando de una forma de proceder. Abro la Biblia. El Espíritu Santo me dice, Omar, esta es la manera de pensar de Cristo. Esta es su forma de proceder. Esto es lo que él haría estando en tu lugar. Entonces, hermanos, disponemos de la misma persona. Espiritualmente, en las páginas de este libro. Pero, ¿qué es el aprendizaje? Tremendo. Aprender a Cristo. Aprender de su persona. Imagínense. Aprender de mí. Aprender a Cristo. Aprender de su persona. Jesucristo es la palabra viviente, hermanos. Él, Él en persona, es la palabra viviente. O sea, aprender todo el conjunto. Él en persona es la sustancia de toda su enseñanza. Lo que Él comenzó a hacer y a decir. Pero, su misma persona es la sustancia de todo lo que Él enseñó. Tremendo, ¿verdad? O sea, su misma persona viene siendo como un bosquejo de lo que es el Padre. El Padre ha dado a conocer su persona a través de su Hijo. Él, Él mismo en sí, nos ha hecho el bosquejo, la explicación, la interpretación. Su misma persona. Pero, hay un detalle grandioso. Aprender de Cristo. Aprender de su persona. Porque no hay otro hombre en la historia que reúne esto. Los hombres del Antiguo Testamento tenían una forma de decir. Llamando la atención del pueblo. Así ha dicho Jehová. Pero, por primera vez, en Palestina, un hombre se pone de pie y dice lo siguiente. Imagínese. De cierto, de cierto, os digo el que oye mi palabra. Aprender de mí. Y esto es lo grandioso. Hermanos, Él es a la vez maestro. Dice que camino de Maús. Les abrió las escrituras. Y comenzando desde Moisés. Yo me imagino que tremendo tuvo que ser eso. A través de todas las escrituras. Él es a la vez maestro. Les enseñaba. ¿Qué? ¿Qué les enseñaba? Lo que, porque Él, sólo Él. Ni Pablo. No se descartan esos hombres. Pero Él es, pero Él es a la vez maestro y tema. ¿Se imagina eso? Él es a la vez el guía, pero también es el camino. Aprender de mí. Ah, qué tremendo es esto, hermanos. ¿Qué? ¿Pero qué necesitamos para aprender? Necesitamos ponernos cerca de Él. Hay un gran principio en Marcos 3, 14. Llamó a los que Él quiso para que estuviesen con Él. Esa vida de contemplación. Esa vida de observación. Esa vida de investigación. Bueno, literalmente lo tenían. Ahora nosotros espiritualmente. Es el mismo proceso. Para estar con Él. Y ahora, de esta forma, ellos tenían que ser testigos de su conducta. Tenían que ser testigos, hermanos, de su carácter. Tenían que ser testigos de su doctrina. De su paciencia. Antes de salir como ministro de Él. O sea, que hay un detalle que Dios demanda de cada uno de nosotros. Hermanos, hemos de pasar tiempo con Él. Antes de salir como representante de Él. ¿Sabe qué dijo Pentecost? Ya está en el cielo. Pero a mí me impactó mucho. Lo que este hombre dijo. Señor, dice. Tú me llamas en tu obra a trabajar. Pero servir solo puedo. Cuando en mí, tu vida, se pueda manifestar. Frase tan corta, pero terrible. Señor, tú me llamas en tu obra a trabajar. Pero servir solo puedo. Cuando en mí, tu vida, se pueda manifestar. O sea, no estamos en el mundo testificando por Cristo. No. Estamos en Cristo testificándole al mundo. Pablo dice como si Dios rogase por medio de nosotros. Es en Cristo que estamos testificándole al mundo. Aprender, hermanos, cerca de Él. Aprendemos más y mejor cuando estamos enyugados con Cristo. Llevan mi yugo, ¿lo recuerda? Esta vida de contemplación, hermanos, entre más le contemplamos, ¿cuál es el resultado? Más de su semejanza se transfieren nosotros. ¿Cuántas veces nosotros queremos llamar la atención, nos recomendamos, queremos que alguien nos promocione? Porque, usted solo tiene que relacionarse con Cristo, no necesita promocionarse. No necesita eso. Relaciones con Cristo. No necesita promocionarse. Entre más le contemplamos, más de su semejanza se transfieren nosotros. Ese vecino, ese compañero de trabajo, ese familiar, va a reconocer algo en usted que ha estado con Jesús. Lo va a reconocer. Eso no se puede separar el impacto que ejerce producto de estar contemplándole a Él. Y, hermanos, entre más contemplamos a Cristo, más se depura nuestra vida. Más se santifica. Porque contemplamos su santidad. Su pureza magnifica mi impureza. Más me doy cuenta en los mínimos detalles del egoísmo, en actitudes, en pensamientos. Entre más cerca de Él, más grande es la indignidad de nuestra vida. Más deseamos semejanza con Él entonces. Qué tremendo, ¿verdad? Más deseamos un parecido con Él. Aprender de mí. ¿Y qué es lo que necesitamos aprender? Necesitamos aprender a vivir y trabajar bajo su instrucción. A vivir, trabajar bajo su guía, bajo su cuidado. ¿Cuántos criterios nos formamos que según nosotros esta es la mejor manera de servir? No, no, no. Yo tengo que aprender a vivir. Y a servir bajo su liderazgo, instrucción, guía, cuidado. Es Él el que ya tiene todo diseñado, ¿verdad? Y ahora ese es el aprendizaje, sí, hermanos. ¿Y qué es lo que aprendemos? Bueno, con Él aprendemos a ser pacientes en el procedimiento. Cuán perfeccionistas somos, ¿verdad? Cuán exigentes. Y el problema es que queremos cambiar a las personas como yo. Las personas no pueden ser una réplica de mi vida, sería un desastre. No pueden ser una copia de mi vida, sería un fracaso. No, sí, yo no quiero ni siquiera pensar que alguien diga, soy discípulo de Omar. No, para mí sería la peor desgracia. No, es del Señor. Con Él aprendemos a ser pacientes en el procedimiento. ¿Sabe qué más aprendemos? Andar humildemente. No nacimos humildes, nomás mire ese recién nacido. Parece que se le revienta la cara de llorar cuando quiere. Mírenle, mírenle. Ahí están todos los brotes de Adán en vivo. La viva soberbia. No, pero con Él aprendemos a ser humildes. ¿Qué más aprendemos? A confiar plenamente. ¿Sabe qué se dijo de Él? Se encomendó a Jehová. Eso es confianza. ¿Sabe qué más aprendemos? A amar intensamente. Este es el amor de excelencia. Este es el amor de calidad. Este es el amor que se ofrece a indignos. A pesar de no ser correspondido. Tremendo, ¿verdad? La razón de amarnos no está en nosotros. Porque el amor de Dios buscó el objeto más repugnante en el cual manifestarse. En Omar. La razón de amarnos está en Él. La razón de amarnos está en Él. Él es amor. Así. Así. Con Él aprendemos a amar intensamente. A gozarnos plenamente. A gozarnos plenamente. A aprender de mí. Perdón. Ahora el Espíritu Santo me impulsa. A incorporar a mi vida a mi vida a ese modelo. Ahora el Espíritu Santo entra en escena. Porque Él recuerda lo que hablábamos. El sentir de Cristo. Él me da sus pensamientos. Y me da su Espíritu para vivir sus pensamientos. Ahora el Espíritu Santo entra en escena. Despertando en el corazón el anhelo de incorporar a la vida. Lo que de Él hemos visto y hemos aprendido. Si hermanos. Entonces surge el resultado. Ahora la persona comienza a vivir la vida del Maestro. ¿Cómo le llamaban? Los del camino. ¿A que así dice Hechos? Le llamaban los del camino. Es que pensaban como Él. Ese es camino. ¿Verdad? Una manera de pensar. Una forma de proceder. Pensaban como Él. Actuaban como Él. ¿Le llamaban de qué otra forma? Cristianos. Ahora el discípulo empieza a vivir. La vida del Maestro. ¿Qué errores cometemos a veces? Cuando queremos ser réplica de un misionero. De un. Mire. Yo quiero darle un consejo. Aprenda las virtudes de los siervos del Señor. No sus vicios. Casi siempre aprendemos más los vicios. Lo negativo. No. Aprendemos a vivir. La vida. Del Maestro. A sentir su sentimiento. Mire a los impetuosos hijos del trueno. El Señor les dice. No sabéis de qué espíritu soy. Yo no he venido a perder las almas. He venido a salvar las almas. Tengo compasión de la gente. Lo vio en total abandono espiritual. Comenzamos a sentir. Sus sentimientos. Mira el proceso. Vivir la vida del Maestro. Sentir sus sentimientos. Pensar como él. Bueno. Tal fue el pensar de Juan. Mire su primera epístola. Lo que hemos visto y oído. Lo que hemos contemplado. Palparon nuestras mentes tocante al verbo de vida. La vida fue manifesto. Es tremendo. Este hombre está escribiendo los pensamientos de su Señor. Vivir la vida del Maestro. Sentir sus sentimientos. Pensar como él. Y ahora mire donde ve el proceso. Actuar como él. Qué maravilloso, ¿verdad? Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Y después la persona se vuelve una copia de él. Pablo dice, yo imito a Cristo. ¿Cuál es la ambición suya? Ser el futuro gobernante de esta nación. Si estuviera Spurgeon predicando esta noche, ¿sabe qué le diría? Si Dios te ha amado a predicar el Evangelio, no te rebajes convirtiéndote en un presidente. ¿Cuál es su ambición? Hermanos, ser semejante al Maestro es lo único que vale la pena ambicionar. ¿Qué es lo que vale más para usted? ¿Usted quisiera ser como destacado siervo del Señor? No. Ser un siervo de Cristo. Perdón, ser un reflejo de Cristo. Del Maestro. Vale más que tener un gran talento. Vale más que tener un gran dom. Vale más que ser un Spurgeon, pues. Vale más. Y esto es lo que el Espíritu Santo quiere impactar en nuestros corazones. Sentirnos absorbidos, persuadidos, convencidos y hechos a la forma del Maestro. Aprender de mí. Estos hombres creyeron la verdad que escucharon de él. Estuvieron dispuestos a sacrificarse por sus convicciones. Estos hombres, hermanos, murieron por esa fe en él. Aprender de mí. ¿Y qué es el aprendizaje? Dice el Señor aquí en el verso. Soy manso. ¿Qué frase tan corta? Pero. ¿Cómo revoluciona toda nuestra vida? Soy manso. ¿Qué mansedumbre según él? Bueno, mansedumbre es ser agradable. Interesante pensar en ese carácter de él, ¿verdad? ¿Qué carácter tan noble? Ha cantado el himno, ¿verdad? Es su carácter la suma bondad. ¿Verdad que lo ha cantado? Nos tiene compasión. Ese coro, ese himno que dice, Es Jesucristo la vida la luz. Y hay una frase que dice, Es su carácter, la suma bondad. Porque esto es mansedumbre. Del punto de vista de él, Agradable, suave. Vamos a ver esa suavidad de él. En el momento que nos acerquemos a esa porción. Amable. Me llama la atención del carácter del Señor. ¿Y sabe cuál es? Jesucristo es más amable que los hombres. Aunque los que profesan servirle. Qué detalle más interesante, ¿verdad? Jesucristo es más amable que los hombres. Él es manso. Sí, hermanos. Esta palabra manso, Tiene la idea de una compostura. Apacible. Tremendo. Verlo en todos los aspectos de su andar, De su proceder, De su trato. La idea es esta, La compostura apacible. Esa compostura. Amigable. Y hay un detalle de todo esto. Soy manso. Es que el corazón del Señor estaba consolidado. Estaba fijo. Solamente en Dios. Esa era la razón de todo. No importaba a su alrededor qué. Su corazón estaba fijo. Exclusivamente en el Padre. Soy manso. En cuanto a nosotros, ¿Qué es mansedumbre? ¿Sabe qué es ser manso? Es ser domado. Como se doma. Un potro salvaje. Esto es ser manso. No es feo eso, ¿verdad? Se lo voy a repetir más despacio. Manso. Es ser domado. Como se doma. Un potro salvaje. Normalmente los que tienen ranchos. ¿Sabe qué hacen en el centro del corral? ¿Ya sabe qué hacen? Ahí vienen a sembrar un trozo de madera con una horqueta, ¿verdad? ¿Y cómo le llaman a eso? Tiene un nombre muy, muy, muy peculiar. Le llaman el bramadero. ¿Verdad? Ahí se revientan los cuernos o las patas o qué. Pero ahí tiene que domarse. Bueno, suena feo, pero ¿cuánto de nuestra vida tiene reacciones, actitudes, palabras, terribles? Pero Dios es paciente, lo recuerda, en el procedimiento. Mira, hermano amado, el molino de Dios muele despacio, pero muele bien. Muele bien. Estuve en cierto lugar, en esta gira, y hay un niño ahí de 18 años, de esta familia. Él se ha espigado, tremendo. Y ante los padres, él ha adoptado un tono de voz y una actitud como militar. Él quiere infundirle terror. El Señor sabe cómo domar, cómo amansar, cómo humillar. Él sabe. Nos ama demasiado como para dejar que se eche a perder el potencial. El Señor no está en el dilema de un banquero, de un comerciante. Y si pierdo la inversión, no, Él no va a perder la inversión. Jamás, jamás. La gracia no va a fracasar. Jamás. Y este es el punto interesante, hermanos. ¿Qué es lo que se doma? Bueno, no es que se va a quebrar el cuerpo del animal para domarlo. Porque no es esa la idea. No es de agarrar un leño y... No. Domado, como se doma un potro salvaje. ¿Qué es lo que tiene en mente el dueño de ese animal? No es de domar. Es la voluntad. Tiene que ser quebrantada. No la espalda quebrada. No. No. Es la voluntad. Tiene que ser quebrantada. Tiene que ser dominada. Tiene que ser controlada. Tiene que ser sometida. Tiene que ser hecha dócil. Es la voluntad. Una vez que esa voluntad está quebrantada, controlada, sometida, dócil. Bueno, es tal lo dócil de un animal manso. Ya lo he visto. ¿Cómo repara? ¿Cómo gira? Bueno, aún el buey. He visto personas guiando a la yunte buey. El puro instinto. Porque ese animal es irracional. Pero si quieren girarlo, o un silbido, o un sonido, no sé cómo le hacen. O un toque. Porque el animal ya sabe si es detenerse. No sé. Qué bonito ver algo dócil, ¿verdad? Cuando esa voluntad deja bestia. Está quebrantada. Está dominada. Controlada. Sometida. Hecha dócil. Entonces, esa fuerza bruta, mire. El amo puede hacer uso de ella. Ahora el animal viene a ser útil. Recuerda, sometanse. Obedezcan mi instrucción como el buey tiene que someterse al yugo. ¿Para qué? Ya lo olvidó. Para poder servir. Para poder servir. Ahora el amo confía a su persona en la bestia. Su familia. Su carga. ¿A que así sucede? Y esta es la idea. Aunque es tan brusco, tan áspero, ¿verdad? Pero esta es la idea de mansedumbre. Entonces, hermanos, ¿qué es ser manso? Es un poder. Es una fuerza. Es una rudeza. Porque eso es lo áspero que podemos ver en una bestia. La fuerza bruta del hombre. Perdón, de la bestia en comparación al hombre son extremos. Pero es un poder, es una fuerza, es una rudeza bajo un control en cuanto a nosotros, obrando, transformando nuestro corazón. Para que venga a ser un instrumento débil. Eso es todo. Me voy a gloriar en mi debilidad, dijo el hombre. ¿Verdad? Ahí se perfecciona el poder. Obrando, transformando el corazón para que llegue al punto de ser un instrumento débil, dócil, plástico, escolástico, elástico. Yo no sé qué nombre quiera ponerle. Pero es un instrumento débil. En la mano de Dios. Llegar a ese punto, qué difícil. Requiere una vida para formarse. ¿A qué difícil? ¿Qué es mansedumbre entonces? Es energía controlada. ¿Usted recuerda lo que sucedió con Katrina? 60.000 muertos fueron, más o menos, ¿verdad? ¿Sabe de qué le hablo? ¿Usted recuerda a Katrina? Esa inundación, lo que es capaz de hacer la energía del agua, ¿verdad? Fuera de control. Energía controlada. Pero imagínese en un proyecto hidroeléctrico. Donde ponen una cortina inmensa para detener el volumen del agua. Son millones de galones. Y toda esa presión detenida en esa cortina. Allá en el fondo hay una pequeña compuerta. Imagínese la fuerza que ha de tener esa presión de agua. Que entra. Y termina donde están las propelas gigantes. Esa presión de agua mueve esa propela. Y en el centro de esa propela está un algo que está rotando. Y luego hay de alta tensión. Son inmensos los cables y los terminales. Tenemos claridad. Un sonido que pueden oír. Se puede refrigerar. Preservar cosas. Aire. Calefacción. Energía controlada. Imagínese el fuego. Usted recuerda California, lo que acaba de pasar, ¿verdad? Terrible. Pero ese mismo fuego, es el mismo. Imagínese dentro de una caldera. El hermano Pablo sabe lo que es eso, ¿verdad? Dentro de esa caldera donde genera el vapor, ¿verdad? Ese fuego controlado. Uh, hace producir una fábrica. Moviliza un barco. Energía controlada. En el caso nuestro, ¿cuál es la energía que debe ser controlada? En el caso de la bestia, imagínese la fuerza de un pequeño freno. Donde, ya manso, el dueño lo gira y hace lo que se le ocurra. El animal cede. Impresionante. En el caso nuestro, la energía controlada son las fuerzas del carácter. Es que yo así soy. Qué distinto cuando yo así era. Mira la diferencia, ¿verdad? La energía controlada, la fuerza del carácter, firmemente ajustada, bajo el control del Espíritu Santo. Ese es manzalumbre. Eso es lo que Dios espera producir y desarrollar en nosotros. El proceso es serio. Es serio. Porque esto no es un devocional que vamos a tener. El proceso es serio, pero funciona. Y Dios se ha valido de todos los medios. Porque el fin de Dios es ese. Que en nuestro interior, la imagen mansa y humilde del Señor se desarrolle. Servir solo puedo, dijo el hombre. Cuando en mí, tu vida, se pueda manifestar. Entonces, mansedumbre, ¿qué es? Es una estabilidad espiritual. Ya no actúa por impulsos. ¿Cuántas veces, hermano, yo me examino? ¿Cuántas escenas por impulsos? No, ya no. Es una estabilidad espiritual. Hermano, es una fuerza interior. Qué recurso más tremendo, ¿verdad? Por la obra de crecimiento efectuada en nosotros, por el Espíritu Santo. ¿Qué es mansedumbre? Bueno, hermanos, esta mansedumbre tiene sus raíces en la fuerza divina. Recuerda que es yugo, instrucción bajo disciplina. Aquello que se comparte, constituye un vínculo de asociación a un dominio superior. Con sometimiento que nos obliga a obedecer. Aquí lo vemos ya. La mansedumbre tiene sus raíces en la fuerza divina. Esa fuerza es la persona misma del Señor, ¿verdad? Hermano, en perfecta sumisión a la voluntad del Señor, allí, tiene origen. Esta mansedumbre. Qué interesante. Quiere decir que la mansedumbre es una obra efectuada en el alma. Mansedumbre, hermano, es una condición de poder. Es una condición de fuerza. Es un estado fuerte de la mente, controlada por el Espíritu. Recuerda que Jehová tiene la idea a una situación mental, ¿verdad? Bueno, aquí lo vemos ahora. Ese poder, esa fuerza mental sometida, porque esa es humildad. Bajo el control del Espíritu Santo. Hermanos, la mansedumbre tiene dos direcciones. Tiene dos formas de manifestarse. Una ante Dios y otra ante los hombres. La pregunta es, ¿cómo mostrarle mansedumbre a Dios? ¿Cómo mostrarle mansedumbre a Dios? Segundo, ¿cómo manifestar mansedumbre ante los hombres? Bueno, con la ayuda del Señor, esa va a ser nuestra ocupación mañana. Yo les ruego, de corazón, oren al Señor, para extraer el mayor beneficio de su palabra. Gracias. 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 Gracias.